Con el reto de posicionar a la Cruz Roja como una institución que brinda un servicio de excelencia, María Teresa Gallo asumió la presidencia del Consejo Directivo de la Cruz Roja Delegación Mazatlán para el periodo 2022-2024. Dijo que son tiempos difíciles para las instituciones de este tipo debido a situaciones como la pandemia que impidió hacer colectas y recaudar fondos. Tenemos varias ideas para hacerlo y yo creo que va a estar bien y seguir impulsando porque la verdad los tiempos han estado difíciles, hemos batallado muchísimo porque sin colectas pero hemos salido adelante y gracias de verdad a tal cantidad de gente que apoya. Señaló que otro punto importante es el invitar a la población a hacer llegar a la benemérita institución cualquier crítica o irregularidad en el servicio para poder mejorar. Los retos es hacer mucho más presente a Cruz Roja en la sociedad, invitar por favor a toda la ciudadanía si tienen alguna experiencia que no les agrade tanto con Cruz Roja por alguna situación que de verdad se los pedimos, no los suban a las redes sociales, háblenos a nosotros mismos porque nosotros no nos enteramos luego de qué pasa y tenemos mucho interés en saber, en dar un servicio de excelencia. Durante el acto protocolario en el cual el delegado estatal de Cruz Roja Carlos Bloch tomó protesta al nuevo consejo directivo también se hizo entrega de reconocimientos al personal por sus años de servicio y también se entregaron reconocimientos a quienes apoyan de manera altruista. Además se rindió un informe de resultados del Consejo 2020-2022 que encabezó Alfonso Gil Díaz en el cual se destacaron los objetivos alcanzados y se puntualizó que fue un año difícil por la pandemia de COVID-19.